Estamos con Manu Trillo que ha venido a presentar el documental del Kibir en la quinta semana del cine en el Instituto de Severo Ochoa. ¿Cuál ha sido tu principal motivación para hacer este documental? Bueno, nuestra principal motivación fue compartir con el público la experiencia que teníamos nosotros dentro de estos dos grupos de trabajadores del corcho, uno en Andalucía y otro en Marruecos, y de compartir las grandes semilitudes que tienen por encima de todas las diferencias que nos quieren marcar los medios o las fronteras. Nosotros vimos que había una identidad corchera y que había una identidad dentro del mundo rural y eso es fundamentalmente lo que queríamos compartir, nuestra experiencia. ¿Ha sucedido algún accidente durante el documental? Pues mira, tuvimos suerte y no tuvimos que ver ningún accidente en el documental, pero sí es verdad que en el mundo, en el trabajo del corcho, hay dos tipos de accidentes. Uno es con el hacha, que suele ser de dedos e incluso sobre todo en las piernas, porque cuando rebota el hacha, y otro es desde caída desde el árbol, ¿vale? Sobre todo se da más el primero con el hacha, pero gracias, tuvimos suerte y no nos tuvimos que ver en esa situación. ¿Qué es lo que más te ha gustado de hacer este documental? Bueno, lo que más me ha gustado hacer de este documental es lo que me gusta a mí de la fotografía o del documental o de cualquier cosa, es vivir distintas vidas. La fotografía y el documental es una excusa para vivir vidas que no forman parte de tus posibilidades, ¿no? Entonces, así como una vez hice sobre pescadores, sobre boceadores, meterme en el mundo del corcho me da la posibilidad de pasar grande tiempo en el campo, que siempre me ha gustado desde chico y de hecho sentirte por un momento que eres uno más de ellos. ¿Cómo ves tú el panorama del documental aquí en España? Bueno, el panorama, sí, estamos hablando de los productos que salen a la pantalla, es de los mejores, ¿no? A nivel europeo, vamos, estamos hablando que en España se están produciendo documentales de máxima calidad. El panorama de la gente que trabaja en el documental, pues, como cualquier cosa que estemos hablando, una expresión artística que además conlleva una crítica a la sociedad en la que vivimos, que al fin y al cabo el documental parte de eso, ¿no? De una necesidad de contar una manera, de una visión del mundo, ¿no? En ese sentido, el panorama no lo veo tan bueno porque no hay las ayudas públicas que debería haber para ese tipo de visiones y después las ayudas privadas, pues, siempre van a ir por un enfoque que no va a ser una crítica al sistema en el que vivimos, ¿no? Pero bueno, ese es el panorama que ha tenido siempre tanto el documental como la fotografía, cualquier cosa independiente. Cuando hablamos de documental, ¿cuál es el panorama del documental en España? Siempre estamos hablando de, le llaman el panorama del cine de autor o el cine independiente, que al final lo único que está escondiendo es el panorama del cine de gente que no tiene dinero y financiación para llevar a cabo sus proyectos. Entonces, creo que las cosas están cambiando poco a poco, pero que bueno, que supongo que de aquí a unos años veremos unos tipos de productos cada vez con menos libertad de decir su mensaje porque la financiación es fundamentalmente privada. ¿Por qué te gusta tanto el campo? Pues, creo que para esa pregunta no hay respuesta de un porqué. Yo sé, desde muy chico siempre me ha llevado la atención el campo y sobre todo el estar solo en el campo. Desde muy pequeño, cuando tuve capacidad de independencia de salir al campo solo, me he pasado temporadas en el campo, de viajes, de tirarme una semana, por ahí fuera. Buenos días, me llamo Manu Trillo, soy el director del documental Kibir, que he venido hoy a presentar aquí en el IES Severo Ochoa en la quinta semana de cine. Nada, mandaros un saludo y esperar que dejéis de jugar tanto a la maquinita, al Fortnite, y os metáis en el cine, que es una manera de transportaros a otros mundos y a otras maneras de ver lo que está pasando.